¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué cute! Oye, ¿y tú no lo ibas a dar con condón? Sándate el palé, ¿qué te pasó? No le diste tu tituá. ¿Cómo dice? Dale con condón, dale con condón, dale con condón, pa' que no te cortes. Dale con condón, 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 pa' que no te cortes. Dale con condón, dale con condón, y prepárate mami que te vamos a la hora. Titua, 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 titua. Chamaquita que se citan porque le da coquillitas, que se aguanten un poquito que yo me lo como ahorita, no confío en chamaquita por más bonita que sean, tampoco a mujeres, solo porque lo menean. Con este mami chula a mis fiestas van a llegar, tengo una cuenta de bebida loco no vamos a quedar, puede hacer que mi gorrito a mí se me pueda olvidar. Mi abuela me la recuerda, besos pa' doña, na, na. Titua, 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 titua. Hay que vaciarse donde aparezca Dale con condón, dale con condón, dale con condón, pa' que no te cortes Dale con condón, dale con condón, dale con condón, dale con condón Dale con condón, dale con condón, dale con condón, pa' que no te cortes Dale con condón, dale con condón, dale con condón, para que no te corte. Por elante, por el atrás, por el through. Tito a, 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 Tito a por adelante, Tito a para atrás, Tito a, Toma Tito a, 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 Tito a Su mar chilena, el alma casera, ustedes saben verdad como que nosotros lo hacemos, tú saben oye, Cero La gran empresa, Willy el Coyote, Ricky la Pinta, Joel de Pia Chensa, el alma caserian, la chilenita, dando tituá, 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 ahora todo el mundo va a dar sus tituá. No le cojas coi, no le cojas coi, no le cojas coi. Jajajaj, algo new.